Lo que sí le puedo decir es que de las cinco corridas cambiarias que habló la Presidenta, de que hubiéramos tenido en vez de 46.000 millones de reservas, 83.000, no fue el movimiento obrero que generó las corridas cambiarias. Entonces nosotros somos parte de este modelo. Ahora, ¿tenemos diferencia en temas puntuales? Tenemos diferencia. Bienvenida a debatir las diferencias. Y le daremos el debate donde le tenemos que dar. Ahora, esto no debe molestar a nadie, ni debe nadie creer que por eso el movimiento obrero no acompaña a este proyecto de país. Lo ha dicho Moyano el mismo día del fallecimiento de Kirchner. Desde el gobierno peronista, para acá no hubo nadie, en tema de restitución de derechos, de inclusión, de generación de puestos de trabajo, que hiciera más peronismo después de Perón, que Perón mismo, este gobierno. Hemos sido claros en eso. Pero también ha marcado diferencia Moyano, dijo una cosa era Kirchner, otra cosa es Cristina. ¿Cómo que con la Presidenta hay otra relación? Bueno, es una impronta distinta. O sea, son dos personas distintas, más allá que había un proyecto en común y una mirada en común. Digamos, todos somos personas distintas. Cada cual tiene su impronta y su particularidad. Vio que es interesante hablar de esto con usted, porque vio que ya desde algunos sectores, de algunos medios, hoy de Mendiguren dijo, estamos preocupados por esta posibilidad de enfrentamiento entre Moyano y Presidenta. No, lo bueno sería que el Presidente de la UIA se preocupe a ver cómo generamos más empleo en el 35% de la economía informal. Porque los que generan empleo, en realidad, es el empresariado. No lo genera el movimiento sindical. Sería bueno que tuviera esa preocupación, a ver cómo donde hay dos turnos ponemos tres, donde hay uno ponemos dos, generamos más trabajo digno, salario digno, sería muy importante. No creo que la preocupación tenga que ser la otra, sino cómo definimos las asignaturas pendientes en un mundo capitalista de una profunda crisis que pareciera que nunca termina. Omar, ahora se suma Facundo Moyano. ¿Cuántos son diputados que provienen del sector sindical? Seremos 5 o 6 diputados. Está el compañero petrolero de Mendoza, está el compañero de la UOC. ¿Van a ser una especie de mini bloque así o no? ¿O van a estar integrados al frente a ambos? ¿Por qué habríamos de hacer eso? ¿Por qué habríamos de hacer eso? Por una cuestión sindical, digo nada más. Nosotros somos parte del bloque oficialista y hemos acompañado, es más, hemos acompañado todos los proyectos del Ejecutivo. ¿Van a presentar, digamos, van a insistir ahora para el próximo periodo con el tema de ganancias? Nosotros lo tenemos en la agenda. Lo que aspiramos es que las seis grandes cámaras empresariales reconozcan que uno de los tres poderes de la Nación es el Congreso. Y que asistan a debatirlo como asistieron las dos centrales, la CGT, la CTA, los empresarios, las cámaras empresariales medianas y pequeñas, los consejos profesionales. Digo, esto me suena muy fáctico, que no se sienten. Además hay una mandata constitucional. Si nosotros en el Congreso, después el Congreso decide qué no es, lo acataremos y veremos qué otro mecanismo encontramos. Pero mientras tanto nosotros creemos que la mejor manera de proteger, sobre todo a los gremios más pequeños, es una ley marco que nos permita tener un piso. Porque si no, el empresariado argentino, usted lo sabe, es muy particular. Tiene una voracidad que se lo ha dicho la propia Presidenta, en esa reunión de la UIA dijo, le facilitó los préstamos del fondo del Bicentenario a tasa negativa y compraron dólares. No lo dice la CGT, lo dijo la Presidenta en la propia casa de la UIA. Así que el empresariado argentino no es muy de fiar.